La comunidad católica a nivel mundial celebra con especial devoción el miércoles de cenizas, primer día de la cuaresma, según el calendario litúrgico. En el Ministerio de la Defensa Nacional, el personal que profesa la religión católica, junto a los feligreses del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, se congregaron para participar de la Santa Misa. Aquí en el Ministerio de Defensa, todos los años lo hacemos, por así decirlo, con toda la solemnidad. En cuanto que se les facilita a todos los miembros de la institución, tanto el Estado Mayor como el Ministerio de Defensa, estar presentes. Hay confesiones, hay comuniones y todos también vienen a recibir las cenizas, que es el signo que nos caracteriza a nosotros para entrar en este tiempo de meditación. La colocación de la cruz de cenizas en la frente recuerda a los creyentes que polvo somos y en polvo nos convertiremos. A partir del miércoles de cenizas, son 40 días de meditación que recuerda la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, finalizando el Domingo de Ramos, con el cual inicia la Semana Mayor. Bueno, para nosotros como institución es muy importante y como empleados nosotros nos sentimos como bien satisfechos con el alto mando y con los jefes que nos dan la oportunidad acá de acercarnos a Dios, de tener ese espacio. Nos ayuda la armonía, ¿verdad? Ya que tal vez estamos mal en nuestros hogares, pues esto nos ayuda para que llevemos algo de bueno a nuestros hogares. Entonces creo que es bueno que se haga constantemente y que no se vaya muriendo, que al contrario vaya levantando más para que crezcamos más espiritualmente. Y es el momento oportuno para poder reflexionar, meditar, que hemos hecho mal, para poder acercarnos más al Señor. Pues en Él encontramos esa felicidad, una verdadera felicidad, cosa que el mundo no lo da. Durante el tiempo de cuaresma, el personal de las diferentes direcciones de esta Secretaría de Estado participa activamente en la elaboración de altares para el Santo Viacrucis. El Ministerio de la Defensa ha querido con esta solemne misa conmemorar una vez más la celebración de la Santa Misa en un miércoles de ceniza, como ustedes han podido apreciar, y que todos hemos podido participar y estar en paz con el Señor y continuar en la celebración misma de la cuaresma. El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de estas actividades, fortalece los valores espirituales de toda la familia militar, ya que se desarrollan de forma simultánea en todas las unidades militares a nivel nacional. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter.